Luego de la campaña que realizaron el Comité de la Persona Joven de Pérez Celedón, empezó la entrega de los paquetes de útiles escolares para niños y jóvenes de escasos recursos económicos del Cantón. La entrega se comenzó el pasado fin de semana en el Parque de San Isidro del General, donde citaron a unos 70 beneficiados quienes se mostraron agradecidos. Es muy importante porque hay muchos niños y jóvenes que van a la escuela o colegios de bajos recursos y eso es un empujoncito para nosotros y la verdad que ahorita la situación económica está muy difícil y ciertamente para nosotros es una ayuda muy grande y se agradece mucho. Y me siento muy contenta de ver esa cosa aquí para los niños de la escuela, los que tienen bajos recursos que no tienen, eso es bonito, eso, sí, les quería eso, que nada más. Pues si era importante entonces. En total el Comité tenía 130 paquetes, luego de recaudar 650 cuadernos, 556 lápices, 94 cajas de lápices de color, 60 lapiceros, 46 gomas, 45 cartucheras, 27 borradores, 9 juegos de geometría, 8 maquinillas y 6 albeques. Las familias escogidas fueron seleccionadas tras un proceso que hicieron los integrantes del Comité. La selección son casos que nos han estado llegando directamente a los compañeros del Comité, hoy se están entregando un aproximado de 70 paquetes de útiles escolares, de un total de 130, los restantes 60 se van a entregar en comunidades, por ejemplo en Cocorí se van a entregar varios paquetes, en la colonia de San Pedro también vamos a estar por allá entregando algunos paquetes y otros casitos que durante esta semana vamos a estar estudiando. Los casos se han seleccionado muy bien, cada uno de los compañeros que ha elegido el caso ha tenido que sentarse y estudiar el caso y ver que realmente son familias que lo necesitan. También en la agrupación estarían organizando la entrega de útiles escolares con el Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón. La alianza la está haciendo el compañero Jonathan Zúñiga, él es el que está manejando ese temita ahí con los compañeros, con los amigos del Club Activo 2030. La idea es poder hacer esa alianza y poder entregar estos paquetes a los casos más extremos, bien completitos, el día de hoy se han estado entregando cuadernos, lapiceros y las cositas que son útiles escolares, pero hay casos que requieren un poquito más, entonces entregarles esos uniformes, de igual manera otra familia nos donó por ahí 20 uniformes completos que también se van a estar destinando a las familias más necesitadas. Durante esta semana en el comité entregarán los paquetes pendientes. ¡Gracias! 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 Gracias.